Como te olvido, un beso no te digo que no hay que cuidar Es la vida tan triste que el grado no me va a cambiar Como te vuelvo a tener conmigo, mi vida no da pena en la soledad Mi amor cuando estaba la uno morada en llegar Llegaste a mi, con tanta risa para amar Y descubrí, todo lo hermoso que es amar Déjate a mi, con tanto amor para brindar Y comprendí, que baño la pena esperar Con ti, con tu forma de mirar, tu manera de querer Amor, llegaste a mi Yo creí que el amor era un mito, un tesoro perdido en el mar Es la vida tan triste que llevaba no iba a cambiar Muchas veces me echaba a morir, me echaba por la soledad Cuantas veces me vio la mañana llorar y llorar Llegaste a mi, con tanta risa para dar Y descubrí, todo lo hermoso que es amar Llegaste a mi, con tanto amor para brindar Y comprendí, que baño la pena esperar Con tu forma de mirar, tu manera de querer Amor, llegaste a mi, con tanto amor para brindar Amor, llegaste a mi Amor, llegaste a mi Llegaste a mi Amor, llegaste a mi Vengas a mí, compadre, que no yo no quiero la flor Vengas a mí Vengas a mí, yo no tenía ilusión Vengas a mí, mi vida que diga cambiaste Vengas a mí, cambiaste, cambiaste mi mundo Vengas a mí Vengas a mí, vengas a mí Vengas a mí, vengas a mí 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 ¿Cómo te soñar amor? Vengas a mí Vengas a mí Vengas a mí Vengas a mí Yo no pensé que en mi vida el amor no existía Vengas a mí Vengas a cambiarle mi vida por mi madre Vengas a mí Vengas a mí ¡Gracias! ¡Gracias!